Hola mis amigos, un gusto reencontrarnos nuevamente en este espacio de Hugo Golf para compartir las últimas noticias que hemos podido registrar el pasado fin de semana. Y también noticias internacionales como la victoria de Ricardo González en el Abierto de Italia, lo que nos llena indudablemente de mucha, mucha alegría. Los equipos marplatenses en el Nacional Interclubes de Damas, también acantilados, conservó la primera categoría. Mar del Plata Golf Club logró el ascenso a primera, así que el año próximo los dos equipos marplatenses estarán jugando en primera división. En fin, esto y mucho más vamos a estar compartiendo aquí en Hugo Golf, que comienza con estas imágenes. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿6-4 hicieron? 6-4. ¿Tenían golpes hasta abajo de la cama? Con 21 de Handicap. Horrible lo que usted dice. Con 21. Estamos contentos. Bueno, falta un día. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver, sí, es difícil. Pero se las rebuscan siempre en estas, ¿eh? Sí, sí. Siempre, siempre. Bueno, felicitaciones. ¿Quién de los dos anduvo mejor? Los dos. ¿O parejo? Él. Él jugó mejor. Yo jugué parejo y jugó mejor. Bien, bien, bien. Será hasta mañana entonces. Bueno, esperemos resultados y veremos mañana. Sí, señor. Chau, Hugo. Gracias, muchas gracias. Escuchábamos a Roberto Barbarín y a Fabián Uliuba, que estuvieron participando de la Copa Schallenger, José Luis del Piero, y también, obviamente, del forbol americano y del forbol agregueí que se jugó tanto sábado como domingo, y de allí surgieron los ganadores, ¿no? Y tocaron, por suerte, dos días, le diría fríos, frescos, porque en algún momento el sábado llovió temprano, muy, muy temprano llovió, pero por suerte no hubo deserciones. 130 jugadores estuvieron participando del forbol de la Peña, los amigos, Copa Schallenger, José Luis del Piero, como les decía. Y quienes siempre arriman en las laguñadas y forbol, Uliuba y Barbarín andan por allí. Y la verdad que el sábado estaban con una cara de contentos bárbaros de haber hecho 64, pero no tenían en cuenta por allí que alguno había hecho 62 también. Así que estuvo interesante, el campo de juego presentado en muy buenas condiciones, muchas visitas, tanto del Mar del Plata Golf como del Club Mar del Plata Los Acantilados, amigos que se acercaron, que fueron invitados por, obviamente, los socios de la Peña, y pasaron dos jornadas bárbaros en la sierra, algunos disfrutando y otros sufriendo un poco más. Pero así se fueron dando las cosas. Le cuento que hubo premios para todo. Pelotas, tubos de pelotas se llevaron, pero increíblemente, todos los jugadores. Le cuento que el primer puesto del forbol a la americana fue para Walter Sánchez y Luis Machado, que hicieron 62 golpes en la jornada inicial. Y precisamente tengo a quienes más o menos estuvieron ubicados en las mejores posiciones, ¿no? La verdad que acerté, acerté en este caso. La segunda posición en el forbol a la americana fue para Edgar Cano y Jorge Migliaccio, con 63 golpes. Y el tercer puesto en el forbol del primer día, Santiago Saudino y el doctor Ángel Honorio, con 64 golpes. Y aquí también los tengo. Así que las imágenes fueron acertadas. El paisaje serrano, increíble. Allí, rumbo al Green del 5. En una jornada que a esa hora cuando salió el solcito, por la tarde se puso espectacular. Pero había estado complicada. En la vuelta que yo venía dando ya en el Mar del Plata, Golf Club estuvo muy fresco. Algunas pocas deserciones con el torneo que se estaba llevando a cabo. Pero por suerte, por suerte sufrimos poquito y tuvimos un día agradable. Y el domingo mejoró. Mejoró bastante. La verdad que mejoró bastante. Pero la primavera todavía no se está acercando a lo que, por lo menos en lo personal, deseo. Pero la actividad se desarrolla sin inconvenientes y va todo bárbaro. Recuerden, antes que se me pase, que la próxima fecha del ranking de mayores llegó, llegó. Va a ser en el Tandil Golf Club este fin de semana. Así que atentos. Si no se han anotado, bueno, a ver qué hablar con Enrique Cuelli. A ver qué se puede hacer. Si hay posibilidades. Bueno, continúo con más resultados de este torneo de la Peña a los Amigos. Que una vez más se realiza en el Sierra de los Padres Golf Club. Por allí estuvimos conversando con Ricardo Leofanti. Publiqué la nota en el canal de YouTube. También en Instagram. En fin. Donde Ricardo nos cuenta que está volviendo nuevamente a la actividad. Vamos a ir ahora a ver qué pasó con el 4-Ball Agregué. La tercera posición fue para Silvia Villanueva y Alberto González. Que finalizaron con 144 golpes. El segundo puesto del 4-Ball Agregué fue para Luis del Piero. Y Aldo D'Archivio con 139 golpes. Bien por Luis, bien por Aldo. Lo teníamos también en el inicio de las imágenes. Y la verdad que me alegra. Luis le pone muchísimas ganas a todos los días de su vida. Y eso es lo importante. No hace mucho tiempo. Sufrió una pérdida muy importante. Como su señora, como Rosita. Y aquí lo tenemos. Trabajando para que cada día sea un poquito mejor. Ayudar al club. Compartir con los amigos. Y la verdad que es un ejemplo de persona. Una excelente persona. Y que obviamente le deseamos a todos aquellos que lo conocemos lo mejor. Y gracias a Luis y a la Peña por realizar este tipo de torneos. Bien. Vamos a continuar con el 4-Ball Agregué. Tenemos que lo ganaron Silvia Golfieri y Everardo Luna. Finalizando con 139 golpes. Al igual que como les decía con Luis del Piero y Aldo D'Archivio. Tide el 17. Juárez que le pega un palazo. Y le cuento quién ganó. Quienes fueron los ganadores de la Copa Schallinger José Luis del Piero. Fabián Uliuba y Roberto Barbarín con 196 golpes. Así que la nota que logré el sábado estaba realizándola con los ganadores del torneo Peña Los Amigos. Copa Schallinger José Luis. Y la verdad que fue un acierto. José Luis del Piero les decía. Y fue un acierto haber logrado encontrarlos allí. Y digo, siempre tienen buen juego. A ver qué pasó. Cómo les fue. Y habían ganado. Felicitaciones. La actividad de la sierra. Y lo que se viene también es muy importante. Porque las chicas van a estar jugando este jueves y viernes. Su gran torneo. Han preparado de todo para que sea una fiesta. El Abierto de Damas. 27 y 28 de octubre. En el Sierra de los Padres Golf Club. Y se viene también el Tide Oro. 67 edición. Ya están abiertas obviamente las inscripciones. Un torneazo. En Frigorífico Máximo. Te esperamos con estas ofertas al máximo. Miércoles, jueves y viernes. 35% off en productos elaborados frescos Doña Valen. Hace tu pedido de domicilio sin cargo. Frigorífico Máximo.com.ar Frigorífico Máximo. La mejor calidad al mejor precio. Doctor Juan Lilio. Experiencia y servicio al cuidado de su mascota. Clínica Veterinaria Pasteur. Córdoba 3476. Teléfono 493-9603. Sibiero Óptica. Con un solo anteojo. Vea a cualquier distancia. Jacinto Peralta Ramos. 789. Neumáticos Gelpamar. Distribuidores, neumáticos Dunlop y otras marcas. Alineación y balanceo sin cargo. Servicios de gobería. Reparación de tren delantero y frenos. Neumáticos Gelpamar. Champagnat 686. Esquina Ayacucho. Momento para la actividad de Cancha Nueva. Allí se estuvo disputando 36 Hoyos Medal Play. Sábado y domingo correspondientes al premio Costa Galana. Costa Galana también es el torneo que se llevó a cabo en Cancha Vieja del Mar del Plata Golf Club. En su décima octava edición. Fomentando el turismo de golf en la ciudad del Mar del Plata. Y obviamente en nuestra ciudad. Gran trabajo. Le cuento. En la categoría Caballeros. Menos 8 hasta 9.9. Manuel Mugurusa fue el ganador con 147 golpes. Bien, Manu. Segundo lugar para Jonathan Diorio. Que finalizó con 150 golpes. Igual score para Pedro Minuet. Esos son los tres primeros puestos en esta categoría. De menos 8 hasta 9.9. Mientras que en 10 a 16.9. El ganador fue con 140 golpes. Gianluca Diorio. La segunda posición con 143 para Manuel María del Carril. Y con 144 Raúl Muguerza. Dante Rota totalizó 147 golpes. La categoría de 17 a 54. Fue ganada por Fernando Piantoni. Con 136 golpes. 144 para Rafael Jerónimo Pereira Iraola. Y después se ubicó Rodrigo Lara. Con 145 golpes. Igual score para Eduardo Zavarino. Estos son los resultados en la categoría Caballeros. Del torneo Costa Galana. El medal que se disputó en Cancha Nueva. En la categoría Damas. Ganadora. Sofía Zachman Mendoza. Con 145 golpes. Bárbara Mayor 152. Y con 153 María Carlota Muniagurria. Así se dieron las cosas. Mientras Carlos estaba muy atento. A ver cómo cierra esto. Bien. Por supuesto bien. Y la actividad del fin de semana ya se la vamos a comentar con Cacho Falagini. Que nos cuenta cómo está el cuarto torneo Cancha Nueva para profesionales y aficionados. ¿Cómo estás Cacho? Buen día. Buen día Hugo. ¿Todo bien? ¿Bien? Todo bien. Con fresco pero lindo. Sí. Contame. ¿Cómo viene todo para el fin de semana? Para el que viene, bárbaro. ¿Bien? Por suerte, sí, lindo. Ya casi todo organizado tenemos. Tenemos que agradecerle a tantas personas que nos han ayudado, que han colaborado para que este torneo siga en marcha. Y viene bien, por suerte va a ir bien, importante que jueguen, importante que venga la gente, que se diviertan, divertirte en el gola te vas a divertir, pero que la pasen bien después que terminaron de jugar. Está bueno. Eso es lo más importante. Está bueno. ¿Salidas de cuánto? Supuestamente va a ser de tres, porque de cuatro se tarda mucho. Bien. Por ahí entra más gente, pero se pueden, los horarios se pueden adelantar también, se pueden salir más temprano. Claro. Como hay luz temprano también no va a haber problema, ¿no? Bueno, espero que estén presentes todos los profesionales de la zona. Mirá, hay varios que vienen, los hemos invitado, ya confirmaron varios que van a venir. Así que los esperamos con los brazos abiertos y cuanto más profesionales seamos y aficionados, mejor para todos, ¿no? Que viva el golf. Seguro. Cacho, que tengan un muy buen torneo, que salgan las cosas bien y nos veremos. Sí, obvio que sí, Hugo, te esperamos y gracias a vos siempre por apoyar el golf. Te lo digo siempre y te lo voy a decir siempre, porque con vos, con vos el golf camina también, camina. Gracias, gestito. No, gracias a vos y saludos para todos. Los esperamos. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Los veo acá disfrutando, mirando a los chicos. Sí, qué va a ser, está bueno, es muy lindo estar, sí, realmente. Hay que alentarlo, sí. Qué bueno. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Bien? Sí, sí. Por suerte bien, sin jugar, pero bien. ¿Visitando a los amigos por acá? Sí, me agrada. Es un lugar muy, digamos, espiritual, muy lindo para disfrutarlo. Y es inspirador también, bien, todos estos chicos acá. Y bueno, reconforta mucho, claro. Muchos años con esto, pero siempre te estimula verlo, ¿no? Seguro. Seguro. Cómo se proyectan a través de estos lugares tan buenos como las escuelas. Me alegro verte bien. Yo también, Hugo. Es un gusto siempre. Saludar, siempre me descubrís. Muy amable. Gracias, Carlos. Saludos a todos los golfistas del arte. Buen fin de semana. Vamos, Toto. ¿Este señor hace mucho que juega? Cuánto, contale, cuánto hace que juegas. ¿Cuánto hace, Toto? ¿Hace poco? ¿Quién es el profesor tuyo? Tampoco, no hay caso. Bueno, me alegro verlo. Saludos al abuelo. Un gusto, Carlos, gracias. Chau, hasta luego. Chau, Toto. Unger, transporte y logística, moderna flota, amplia experiencia, localización satelital por GPS. Unger, tu transporte de confianza. Monseñor Zavala 445, teléfono 0223-470-3773, Mar del Plata. En Frigorífico Máximo, te esperamos con estas ofertas al máximo. Miércoles, jueves y viernes, 35% off en productos elaborados frescos Doña Valen. Hace tu pedido a domicilio sin cargo. Frigorífico Máximo.com.ar Frigorífico Máximo, la mejor calidad al mejor precio. Dante Rota Bosch Car Service. Más de 20 años de experiencia brindando todos los servicios con la más alta calidad. Eficiencia y servicio en un solo lugar. Dante Rota Bosch Car Service. Chaco 2527. Alimentos naturales. Alimentos del mar. Puglisi. Toda la frescura en conservas de pescados y mariscos. Puglisi. Centro Comercial Puerto, Mar del Plata. Bien amigos, en este resumen de noticias que estamos haciendo en Hugo Golf, nos ubicamos en el Club Mar del Plata Los Acantilados. Allí en el Green del 10, grabando estas imágenes. Chelo Dumic en el approach y los 36 hoyos medal play que se disputaron este pasado fin de semana. Copa Euromar. Y en la categoría scratch, el ganador fue Gianfranco Di Julio con 142 golpes. Vuelta de 70, el segundo lugar para Mariano Villa con 152 y con 153 se ubicó Pablo Pampín. Continuamos con los resultados. Le cuento que en menos 8 a 9.9 continúa Gianfranco con 139, 145 para Cristian Ariel Rasquela. Y después se ubica Mariano Villa con 146 golpes. Cristian me decía que hacía un tiempito que no estaba jugando, ha vuelto a la actividad. En 10 a 16.9, Antonio Zeferino Seno gana la categoría con 141 golpes. 145 en segundo lugar para Ernesto Santiago Coste. Y Francisco Gazano totaliza 146 golpes. En 17 a 24, aquí el ganador Juan Alejandro Ridao con 141. Le sigue Santiago Peiraglio con 143 y con 144 Gabriel Yunti. La categoría de 25 a 54 se la adjudicó Francisco Roberto Salsano con 140 golpes. A uno se ubicó Gustavo Valle y posteriormente Jorge Limo con 145. Cerrando los caballeros, le cuento que la categoría super señor la ganó Rubén Abel Soria con 144 y los últimos 18 para Francisco Gazano con un leto de 69. Mientras Santino la aproxima y finaliza allí por el 10. Conversé con Andrés porque hizo hoyo en uno en el transcurso de estos días. Su primero hoyo en uno, así fue la publicación y veía que venía con el carrito. Digo, voy a conversar unos minutos con él, aparte porque tuvo un hecho sumamente agradable también en el transcurso de estos días y quería que me lo comentara. Así que vamos a conversar un minutito con él. ¿Cómo andás? ¿Qué tal fue eso del hoyo en uno? Primero hoyo en uno. Impresionante. La verdad, una emoción increíble. ¿En qué hoyo fue? En el 5 de Merlo. ¿5 de Merlo? ¿Qué pegó? 5 de Merlo, 175, 180 yardas, pegué hierro 7, salió derecha. No la vi. En realidad cayó a hacer, o sea, cayó en el green, pero me levanté, busqué el ti. Y Gustavo García me dice, entró al hoyo. Le digo, no, ¿qué va a entrar al hoyo? Nunca hice un hoyo en uno, no lo voy a hacer ahora. Y se puso a mirar con el láser y me dice, la pelota no la veo. Igual. Está adentro. Ahí empecé a relatar, lo filmé y todo, pero la verdad una emoción barbara. Me imagino. La primera vez en mi vida. ¿Te sorprendió realmente? Totalmente, totalmente, así que bueno. Tuviste una linda semana porque te tocó el agasajo mamá. Che, la verdad que sí, la verdad que estuvo muy lindo, muy lindo el tema del agasajo, del homenaje, te agradezco. No, a mí no, no, es un trabajo del círculo. No, pero igual, igual, te agradezco porque vos tuviste que ver. Estuvo muy lindo, muy emocionante, mi mamá totalmente emocionada. No se lo dije, hacía 10 días que veníamos preparando eso con José Luis López. Y a mi mamá se lo dije 3 días antes. Te podés imaginar que a partir de que se lo dije no pudo dormir una noche. Me imagino, me imagino. Pero fue muy lindo, la verdad que muy emocionante. La verdad que fue una linda distinción. Linda semana para vos. Sí. Linda semana. Me alegro mucho, cerraste con este hoyo en uno fenomenal. La verdad, una semana espectacular. Felicitaciones. Gracias. Gracias, Andrés. Muchas gracias. En cuanto a la categoría damas, le cuento que la categoría scratch se la adjudicó Rosa Cardoso con 179 golpes. La categoría de hasta 14.9, bien digo, Ana Karina Perenjeno con 146 golpes, 151 para María Jorgelina Buoso. Con 147 golpes, gana la categoría de 15 a 26.9 Gladys Cuenca y con 148 se ubica segunda Mercedes Moando. María Alejandra de Archivio ganó la categoría de 27 al máximo con 137. Segunda Soledad Fraire con 139. La Super Señor para Norma Liliana Bollini, 140 golpes. Y los últimos 18, el mejor neto para Silvia Branda con 69 golpes. El próximo fin de semana se disputarán 36 hoyos Medal Play correspondiente a empleados de casinos. Seguramente la subcomisión de golf trabajando como siempre para, bueno, apoyar la actividad en todas las canchas de nuestra ciudad. Así estuvimos en el Club Mar del Plata de los Acantilados. Alimentos Naturales Alimentos del Mar Puglisi Toda la frescura en conservas de pescados y mariscos Puglisi Centro Comercial Puerto Mar del Plata Si vieron óptica con un solo anteojo, vea a cualquier distancia. Jacinto Peralta Ramos, 789. En Frigorífico Máximo, te esperamos con estas ofertas al máximo. Miércoles, jueves y viernes, 35% off en productos elaborados frescos Doña Valen. Hace tu pedido a domicilio sin cargo. FrigoríficoMáximo.com.ar Frigorífico Máximo, la mejor calidad al mejor precio. Imágenes de Cancha Vieja del Mar del Plata Golf Club Buscando y encontrando la pelota Claudio Rumbo al Green del 11, en una jornada que había comenzado con algunas lloviznas, con viento frío. No faltó nada. La verdad que la primavera se la está extrañando, a pesar de que estén las golondrinas. Pero evidentemente es una cuestión de almanaque en la presencia de ellas. Y se disputaron en este fin de semana, en Cancha Vieja, 36 hoyos four ball a la americana, correspondientes, como le había mencionado anteriormente, a la décima octava edición del torneo Costa Galana. En caballeros hubo una única categoría, se la adjudicó José Luis Di Blasio junto a Guillermo Abdala, que ganó con vueltas de 63-64, totalizando 127 golpes. Y en la segunda posición, igualándolos, Pablo Zavala, Roberto Sánchez, le ganan por desempate. Y 131, en la tercera posición, Ernesto Mucio, Luis Miguilerina. Posteriormente se ubicarían Sebastián Giorgio e Ignacio Román, con 132 golpes. Esto es la categoría caballeros. Las damas, ya le cuento, fueron ganadoras Andrea Taglia-Coso, que jugó con Andrea Falaschini. Finalizaron con 140 golpes. La segunda posición para Janina Calderón y Vivian Ponce de León, que totalizan 142, 145 para Claudia Castro, Nora Lustig. Y con 152, Marcela del Prete, Griselda Fernández. Esos fueron los resultados obtenidos. El próximo sábado habrá un medal y el domingo, four ball americano. Esa será la actividad que se va a llevar a cabo en Cancha Vieja del Mar del Plata Golfovi. Ya saben que en Cancha Nueva, el próximo fin de semana, está la cuarta edición para aficionados y profesionales. Vamos a tirar otra por las dudas, provisoria, y esa se acomodó seguramente. En la imagen, Gary Player, con autoridades de la Asociación Argentina de Golf, en Pilar, en el centro de entrenamiento. El sudafricano estuvo visitando nuestro país. Está considerado este señor del golf como uno de los mejores de la historia. Formó parte del trío de grandes jugadores con Arnold Palmer y Jack Nicklaus. Ganó nueve torneos mayors a lo largo de su carrera y un sinfín de títulos increíbles. Realmente increíble. Gracias a Richard Senkins compartimos algunos pequeños minutitos, algunos minutitos de lo que allí ocurrió. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. I'm looking at these swings. Look at these guys. Their bodies move so well. The most important thing in golf, in the swing, one thing. Hey, hey, hey. See? You've got to learn to use that from here, from here. Watch, watch. Hey! Rápido! And you've got to exercise every day. How many of them exercise? How many of them exercise? How many of them exercise? Cuántos de ellos? The name there? The name? Ahí se ve la marca. Because that's where you hit the ball when you put. You don't hit it here. You don't hit, you hit here. Now, when you're putting, look. I'm watching that name. Él está mirando la marca. Right. Now, I do not move, I watch until the ball is gone. Until the ball is gone. Watch, watch, watch. Miro hasta que, le dejo la vista hasta que la pelota se vaya. And then like this. No levanto la cabeza. Miro donde le pego, que sería la marca en el caso de él. Y mantiene la cabeza, la levanta solo después que la pelota se fue en un rato. Now, once you move your head, look what happens to the putter. Do they realize how lucky they are to play? Do they realize? Ustedes son conscientes de la suerte que tienen de poder jugar al golf. Eso es muy importante. Saberse afortunado. When you play football, you're finished when you're 30. Cuando juegan al fútbol, a los 30 años, chao. No hay más. Golf, I'm 87. Golf, él tiene 87. Y sigue jugando muy bien y pegando muy bien. So, it is the best sport in the world and it's the most difficult. Es el mejor deporte en el mundo y es difícil. But when you play golf, you must have good manners. Pero cuando juegan al golf, tienes que tener buenos modales. And when you play against a man or a woman and you lose, you take your hat off. You look him in the eyes and you say congratulations. Cuando pierden, se sacan la gorra, saludan al ponente y le dicen felicitaciones. But you've got to exercise. You never know. One of you might be a world champion here. You might be a Roberto Di Vincenzo. You might be a Cabrero. You might be a world champion. One of you nobody knows. When I was a little boy, I was small like him. I became the best player in the world. Cualquiera de ustedes puede llegar a ser un campeón y hay que hacer ejercicio. Él, cuando era de tu tamaño, llegó a ser, lo pensó y llegó a ser el número uno del mundo. Muy bien amigos, no queda tiempo para más. Solo el agradecimiento enorme a Richard Jenkins por facilitarme estas imágenes de Gary Player. Muchísimas, muchísimas gracias. Seguiremos compartiendo un poco más en nuestro canal de YouTube. Desde ya, agradecido enormemente por su compañía. Hasta un nuevo encuentro. Gracias por ver el video.